Se mantiene la tensión en el este de Ucrania la víspera del referendo de independencia. Pese a la petición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, los separatistas se disponen a celebrar el domingo la consulta popular sobre las ciudades de Donetsk y Lugansk para no seguir formando parte de Ucrania. Algunos sondeos sugieren que una parte de la población de esas ciudades es partidaria de seguir bajo administración ucraniana. Los gobiernos de Francia y Alemania alzaron el tono, calificaron de ilegal el referendo y urgieron a Kiev y a Moscú para lograr que se realicen las elecciones presidenciales del 25 de mayo en Ucrania. El referendo anunciado para mañana es ilegal ante nuestros ojos y estamos poniendo toda la atención en las elecciones de Ucrania que tendrán lugar en todo el país el 25 de mayo. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande volvieron a amenazar con imponer nuevas sanciones a Moscú. Sobre el tema de las sanciones estamos en un nivel 2 y preferimos no pasar al nivel 3, pero eso dependerá de qué va a pasar en los próximos días. El viernes estallaron combates entre insurgentes prorrusos y las Fuerzas Armadas Ucranianas en la ciudad portuaria de Mariupol. Los enfrentamientos se saldaron con 20 separatistas muertos. Kiev y los países occidentales condenan la celebración del referendo. Temen que ocurra lo mismo que en Crimea, que se unió en marzo a Rusia tras una consulta similar. Más nada. Más nada. ¡Gracias!